Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar ciencia y tecnología. Vamos a conocer cómo se reproducen las plantas. Bien, la semana pasada hablamos sobre los órganos de la planta. Que cada órgano cumplía una función, pero vimos que la hoja cumplía una doble función, la de fotosíntesis y también realizaba la respiración de la planta. ¿Y cuál de ellas era la que beneficiaba a nuestra atmósfera? Era la fotosíntesis, porque gracias a la fotosíntesis, la planta cogía el dióxido de carbono y lo volvía oxígeno. Es por eso la importancia de las plantas. Pero ahora vamos a ver cómo se reproducen las plantas. La reproducción de las plantas tiene que ver mucho la flor. Vamos a ver las plantas como todo ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero las plantas tienen dos maneras de reproducirse. La manera asexual y la manera sexual. En la manera asexual no necesitan de la parte femenina y masculina. Pueden reproducirse por sí solas y nacen exactamente igual. Hacen una planta exactamente igual. Como vemos, por ejemplo, aquí el diente de león. Se esparce y nacen otros exactamente igual. Igual que la cebolla también. Igual que los tubérculos como la papa. No necesitan de órganos femeninos y masculinos de la planta para poder reproducirse. Esa es la manera asexual. Y la manera, sabemos que el prefijo a significa sin, ¿verdad? Recordemos. Ahora, en la parte o en la reproducción sexual, sí necesitan de órganos masculinos y femeninos de la planta. Aquí tenemos, por ejemplo, la manzana. Por lo general, las plantas que se reproducen de manera sexual, tienen flores y semillas. Por ejemplo, aquí en el caso de la manzana, tiene una semilla, ¿verdad? Y para hacer esta reproducción, se necesita mucho de las abejitas, de las aves, que son las que llevan las semillas de una planta a otra y permiten esta reproducción. Por eso es que es tan importante también los insectos para que estas plantas se puedan reproducir y no se pierdan. Aquí tenemos la clasificación de la planta. Como ya te dije, las plantas se reproducen de manera asexual o de manera sexual. En la reproducción asexual, los vegetales que se reproducen asexualmente solo requieren de un solo progenitor para reproducir varios descendientes. Y son igual a ellos, ¿ya? Aquí tenemos las plantas sin flores y sin semillas, ¿no? Tienen flores ni semillas por lo general. Algunos ejemplos tenemos los musgos, los helechos, las algas. Y como ya te mencioné en la anterior diapositiva, también tenemos las tubérculos. En la reproducción sexual, sí necesitamos de dos. Necesitamos de órganos masculinos y de órganos femeninos. Los órganos masculinos se les llaman también androsio y los órganos femeninos se les llaman ginesio. En los órganos masculinos, es el órgano constituido por el filamento y la antena. En la antena se hallan los granos de polen que contienen a las células masculinas llamadas anterozoides. En el femenino, el órgano reproductor femenino constituido por el estigma, el estilo y el ovario. En el ovario se encuentran los óvulos que son las células sexuales femeninas. Esto lo encontramos en las flores, ¿no? Plantas con flores y semillas. Por ejemplo, sin frutos, tenemos a los pinos, a vetos y cedro. Y con frutos, tenemos al rosal, al geranio, al puya, a la puya de Raimundi. A ver chicos, la reproducción de la planta se da gracias a la polinización. Ahora, ¿quién ocasiona la polinización? Son los insectos, las abejas, las aves pequeñas. Porque ellas mueven la plantita y al moverlas, entonces entra el polen al óvulo y se da la fecundación. Pero también pueden traer polen de otras plantas. Por eso es que observas de repente, cuando caminas por la calle, observas unas plantitas que son de la misma ramita, pero de un color y otras de otro color. ¿Por qué? Porque ahí han traído las abejitas u otros insectos, polen de otra planta. Bien, a ver. Vamos a observar primero las partes de la flor, que es fundamental para lo que es la reproducción. Tenemos ahí los estambres, tenemos las antenas, tenemos el pistilo y tenemos el ovario. Estos son los órganos reproductores de la flor, tanto masculinos como femeninos, encontramos en la flor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la polinización? Bueno, es el proceso por el cual los granos de polen que se encuentran en las antenas, como ves aquí, identifica dónde están las antenas. Las antenas de los estambres llegan hasta el pistilo de la misma flor o de otra. Llegan al pistilo de la misma flor o de otra. ¿Ya? A ver. El pistilo es el órgano reproductor femenino. Observa ahí el pistilo. ¿Ya? El pistilo es el órgano reproductor femenino. Está formado por el estigma, el estivo y el ovario, lugar donde se forman los gametos femeninos, es decir, los óvulos. Vemos aquí esta botellita, ¿sí? Ahí está el ovario de la plantita. El estambre es el órgano reproductor masculino. Está formado por filamentos que sostienen a la antena, donde se encuentran los granos de polen, es decir, los gametos masculinos. Entonces, aquí vemos que en las antenitas, mira, en las antenitas se encuentran el polen. Este polen, cuando viene la abejita y mueve la plantita, este polen ingresa, ingresa al órgano femenino y se da la fecundación. Bueno, vamos a observar la otra imagen. Vemos aquí cuatro partes. Está el uno, el dos, el tres y el cuatro. Los procesos que pasa para poder realizar la reproducción de la planta. Primero es la polinización, que ya hemos visto que intervienen ahí los insectos. Es el transporte del polen de una flor a otra. O también puede ser de la misma flor, de una flor a otra. Después, tenemos la fecundación. Es la unión del polen con el óvulo. ¿Ya? La unión del polen con el óvulo. La formación de los frutos. El óvulo madura hasta formar el fruto. Una vez que ya se fecundó el polen con el óvulo, empieza a formarse el fruto. Y ya está maduro. Y como hemos visto, el fruto, ¿no? Ya cuando ya está listo, se da la germinación porque está con la semilla. ¿No? Cuando el fruto está maduro, libera la semilla. Y esta semilla puede ser nuevamente plantada y dar otra planta. Entonces, chicos, la reproducción de las plantas se da de dos maneras. La sexual y la sexual. La sexual van a intervenir las flores y también las semillas. Pero se va a desencadenar cuando la planta es polinizada. La polinización intervienen los insectos. Los insectos, los animales pequeñitos, las aves pequeñitas. Ellas ayudan a polinizar a la planta. Puede ser en esa misma o traer también polen de otras plantas. La sexual, este, es que a partir de una célula, las plantas se crean como idénticas. ¿Ya? A partir de una célula de ellas, se crea otra idéntica. Y esa puede ser de cuatro formas. La mitosporas. Mitosporas por división celular. ¿Ya? Se dividen y dan los hongos y los helechos, por ejemplo. La reproducción vegetativa. O sea, que la planta se multiplica a partir de un fragmento de la misma. Hay algunas plantitas que de repente le cortas el tallito y lo plantas y pega y vuelve a ser otra plantita. ¿No? Esa también es una reproducción asexual. Y apomixis son que algunas plantas tienen la propiedad de producir semillas, pero sin necesidad de tener, de hacer la reproducción sexual, sino que tienen de frente semillas. Y el propágulos son partes de las plantas que al ser separadas de ellas pueden crear otra planta idéntica. Bien, chicos, van a hacer esta actividad. Van a responder cuál es la diferencia de la reproducción sexual y asexual de las plantas. Y también observa bien esta imagen que ya también te la he presentado en la otra diapositiva. Y vas a explicar cuál diferencia hay entre la polinización y la fecundación. Bien, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.